Bueno, bienvenides todos a este evento de presentación del violentómetro digital, que es parte de una serie de cuatro eventos en los cuales vamos a presentar cuatro guías de seguridad digital. La semana pasada presentamos la guía para activistas que difunden información para personas que quieren interrumpir un embarazo. Esta semana tenemos el violentómetro, la próxima semana tenemos la guía para protección en protestas y por último una guía de seguridad digital durante este contexto de emergencia sanitaria. Ahorita me encuentro con Adriana Rutria de Plataforma Comadres y vamos a conversar sobre violencia de género en línea y cómo enfrentarla. Bueno, comenzamos un poco con el contexto. Durante este, sobre todo durante este contexto de distanciamiento social, creo que la mayoría de parejas ha optado por usar la tecnología para estar más cerca, pero lamentablemente hay peligros durante estas situaciones, ¿no? Bueno, cuando hemos armado esta guía nos hemos basado mucho en las experiencias que hemos tenido, experiencias tóxicas y experiencias de amigas también que nos han contado o amigas a las cuales hemos acompañado durante estos procesos de sanación y de autocuidado. Gracias, Lore. ¿Conversamos así? ¿Tú nos, me dices? Sí, conversamos así. Perfecto, ya. ¿Todo como la dinámica de la vez pasada del retorno del ex? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, todes. Muchísimas gracias de Hiperderecho por la invitación a nuestra plataforma Comadres. Hoy día yo represento a Plataforma Comadres, que para los que no nos conocen nos pueden seguir en Instagram, en Twitter como Comadres Chismea y en Facebook también. Somos un espacio donde convergen mujeres jóvenes de las ciencias sociales esperando pues ganar espacio en, digamos, el debate, ¿no? El debate de múltiples formas y nuestro aporte principal es semanalmente publicamos una columna donde se plasman ideas e investigaciones de mujeres jóvenes, ¿no? Y entonces venimos trabajando con Hiperderecho en el marco de uno de nuestros ejes de trabajo que es la formación de, sí, de sobre todo mujeres que, digamos, quieren estar presentes en el debate de una manera distinta, ¿no? Y entonces este año colaboramos junto con Hiperderecho en un taller para Plan Internacional de Jóvenes y desde entonces venimos colaborando de la mano. Entonces agradecemos este espacio nuevamente la posibilidad de estar juntas y en especial yo a título personal agradezco a Lore por convocarme, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente creo que la virtualización, siempre que nos habíamos imaginado cómo sería esta virtualización masiva, sabíamos que iban a haber ya desde el inicio ciertas desigualdades por los problemas de conectividad que hay en el Perú, entonces que no todos íbamos a tener la misma manera de ejercer nuestros derechos digitales porque no todos tenemos el mismo acceso, ¿no? Pero creo que no habíamos reflexionado tanto sobre los nuevos peligros, ¿no? Y las nuevas formas que íbamos a tener de estar presentes, ¿no? Porque yo soy profesora y recuerdo que cuando empezó el semestre anterior de manera virtual pensé que iba a ser como un traslado del aula a la virtualidad, ¿no? Pero en realidad lo que estoy pasando y, bueno, creo que estamos en confianza y que creo que es un espacio importante hablar de las experiencias personales, lo que pasa es que en realidad hay dinámicas que no estaban contempladas, ¿no? Entonces, como decía Lore, ahí, digamos, la violencia se ha elevado de manera exponencial porque además en este contexto de pandemia, digamos, hay ciertos rasgos y nuestra salud mental que, digamos, no estamos siempre del todo bien estar encerrados, no hemos nacido, pero estar encerrados, ¿no? Entonces creo que ahí hay nuevas manifestaciones de la violencia porque, como decía una colega en un taller, justo estaba antes en otro taller, que la violencia es un conjunto, es la manifestación de un conjunto de necesidades no satisfechas, ¿no? Y entonces en una relación de pareja, la violencia es un conjunto de necesidades no satisfechas principalmente vinculadas al afecto, a la seguridad, a la confianza, ¿no? Entonces creo que el violentómetro es una herramienta súper útil para darnos, como decía Lore, este contexto, pero también ponernos en alerta que la tecnología es el instrumento y es una plataforma y tenemos que saber estar de una manera en que nos sintamos seguros porque, como decía, los problemas de salud mental vinculados además a los problemas de la pandemia más este crecimiento exponencial de las relaciones tóxicas precisamente como consecuencia hacen que estemos mucho más expuestos, expuestas, expuestas ahora, ¿no? Entonces por eso creo que ya a cabo con el contexto mega grande es bien importante que podamos saber cómo usar la herramienta, ¿no? Entonces creo, Lore, que sería chévere poder ir conversando sobre cómo esto es una herramienta para utilización a nivel personal y para proteger o aprender, digamos, a estar, a saber estar de una manera en las redes que no nos ponga en peligro, no nos vuelva más vulnerables. O sea, de por sí en hiperderecho, desde que comenzó la situación de emergencia y el distanciamiento y la cuarentena, hemos comenzado a recibir más denuncias y pedidos de ayuda en cuanto a este tipo de problemas o incluso consultas de cómo identificar hasta qué punto es acoso, desde qué punto es acoso y cómo se manifiesta en sí. ¿Tú crees que las relaciones de pareja hayan cambiado tanto su dinámica durante, obviamente han cambiado un montón la dinámica durante este contexto y que eso podría ser como que un disparador de un gran índice de violencia de este tipo? Sí, de todas maneras, ¿no? Yo creo que las relaciones de pareja han cambiado, empiezo por el atítulo personal, ¿no? Han cambiado porque pueden haber implicado estar como permanentemente con la pareja conviviendo como muy lado a lado y entonces esa es una situación a la que nadie está acostumbrado. Además, la pareja se vuelve, en el caso de que uno sea conviviente, como casi que toda la relación directa, ¿no? Entonces ahí hay como que saber también medirse, pero para las parejas que no conviven, digamos, vincularse y se vuelve también exponerse al riesgo, ¿no? Porque implica como tomar un taxi o ir en bicicleta o caminar, es decir, salir en un contexto de cuarentena para ir a ver a tu pareja, te expone, la pareja también quizás se expone, entonces hay como esa sensación de peligro y vulnerabilidad y de ansiedad también asociada, pero también hay parejas que, por ejemplo, han optado por no verse, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología se vuelve la principal manera o demostración de afecto, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces la tecnología, llegado a cierto punto, tiene tendencia a como homogenizar todas las emociones, ¿no? Entonces uno está a veces cansado, está triste, a la vez se emociona, pero también siente que ya no puedes como brindar afecto, o sea, las manifestaciones del amor son distintas, entonces ahí también quizás hay parejas que han optado por distanciarse, ¿no? Entonces, solo con esto decir que evidentemente se ha complejizado, ¿no? Y que pues hay parejas en donde también han entrado manifestaciones de índole violenta, ¿no? Y también manifestaciones, por ejemplo, nosotros en un taller previo hablábamos de los celos, ¿no? Hablábamos de los celos, o también hablábamos de cómo había el retorno de ciertos personajes tóxicos del pasado, ¿no? Que volvían porque necesitábamos ese afecto, porque estábamos desprovidos de todas nuestras relaciones sociales, o sea, no podemos ver a nuestras amigas, no podemos ver a nuestras primas, no podemos ver a los vecinos, ¿no? O sea, ya no hay como ese vínculo social que es inherente al ser humano, y entonces ahí está la pareja que tampoco tiene esos vínculos, pero entonces uno decide como mantener a flote esto, entonces evidentemente todas las angustias, todas las incertidumbres como que quizás se canalicen ahí, y ahí pues hay una mutación, ¿no? Entonces en relaciones quizás no tan consolidadas, en relaciones quizás que tenían ahí algunos temas, esto se vuelve más heavy, ¿no? Y hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Bueno, por eso mismo esta guía tiene una serie de ejemplos de cómo lidiar con estas situaciones y cómo identificarlas. O sea, cómo podríamos identificar especialmente aquellas manifestaciones que podrían ser violencia disfrazadas de cuidado. cuando nos dice, envíame tu ubicación porque quiero saber por dónde estás, o envíame una foto para saber con quién estás, o simplemente dame tu contraseña para, no sé, porque estamos en confianza. Dame tu contraseña porque estamos en confianza. Eso durante la relación. Y esos son algunos ejemplos, y en el violentómetro van a encontrar una serie de, muchos más ejemplos de cómo va escalando, de cómo esto puede empezar con algo pequeño y luego convertirse en algo mucho peor, que ya llega al punto de, por ejemplo, te obliga a tomarte fotos íntimas, o él mismo te toma, o ella misma te toma las fotos, y sin tu consentimiento. Entonces, ¿cómo podríamos identificar, o cómo podríamos dejar de normalizar, tal vez, estas manifestaciones, y estar alertas? O sea, escucharnos a nosotras mismas cuando no nos sentimos cómodas. Yo creo ahí, Lore, que, no sé, a ver si a ti te pasa lo mismo también, ¿no? Pero creo que hay que saber cómo identificar las emociones por las que una, voy a hablar como desde el una, porque es como mi identidad, pero una siente, ¿no? Entonces creo que hay que, es bien complejo, de hecho, a título personal, creo también que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho decir, esta es la emoción que siento, ¿no? O sea, ahora que veo, por ejemplo, relaciones o formas que tenía de vincularme a los 15, a los 18, incluso al principio de los 20, eran bien tóxicas, ¿no? O sea, y a veces reviso como conversaciones del chat de Google, que en esa época usaba un montón, y era, yo me exponía un montón, ¿no? Y jugaba como ese rol un poco de víctima, de como, hola, hoy no me siento bien, que igual yo no me sentía cómoda, ¿no? Entonces uno puede no sentirse cómodo, pero también necesita hablar de esas emociones, ¿no? Entonces creo que ahí lo que dice al final es bien importante, porque hay que generar un círculo de confianza de personas que uno conoce en la vida real, ¿no? Porque en esa época que empezó, por ejemplo, el chat, que uno podía chatear de cosas como muy íntimas con gente que ni conocía, ni le había visto la cara, ¿no? Entonces creo que ahí hay que cuidar bastante como las identidades con las que uno comparte, tienen que ser personas con las que uno ya tiene cierta confianza, sabe, del otro, pero sobre todo porque lo que nos interesa es garantizar como cierta seguridad de las emociones, ¿no? Entonces si uno no se siente cómodo, si uno siente que algo no es correcto, creo que ahí a partir de ese momento hay que pararlo, ¿no? Y creo que a partir de ese momento uno va a garantizar como, o una va a garantizar mayor seguridad, ¿no? Y saber también que la identidad virtual, y creo que ahí es bien importante, es una manifestación, no es nuestra identidad real, ¿no? O sea, nuestra identidad real, ¿cómo es la que estamos aquí? Y entonces hay que tratar también de volver a conectar con esos elementos de la identidad real para saber si la persona con la que me estoy conectando virtualmente conecta con ese yo real, ¿no? Para simplificar un poco las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, emociones como el miedo, el enojo, la cólera, son emociones que no nos aportan y si hay, digamos, comportamientos o demandas de la otra persona, creo que hay que identificar cuál es el espectro de emociones que se maneja para uno decir, oye, hasta aquí llegué, ¿no? Y también decir, no pasa nada si uno abandona, ¿no? O sea, decir como, seré otra persona distinta que parte de esa certeza que yo no quiero volver a ese lugar donde lo tóxico me está llevando, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Ahora que tú te has mencionado que has estado viendo chats, eso también es lo que yo hice en una época, yo tuve una relación súper larga en la cual cuando terminó él veía las historias de mis amigas y mis amigas de confianza con las que él sabía que yo paraba y mis amigas sabían que yo había terminado y había tratado de que todo quede bien, pero igual él parece que no había entendido del todo esto. Entonces me alertaban, me alertaban de, oye, está viendo mis historias, las ve primero y era como que una suerte de acecho. Entonces yo trataba de preguntarme luego si yo en algún momento había normalizado durante la relación que él haga ese tipo de cosas. Entonces fue bastante, un poco duro darse cuenta que aún así siendo grandes y feministas y todo eso cuando nos pasa incluso no nos estamos dando cuenta o incluso nos da la, caemos en que nos manipulen con la culpa. Sí, además no sé si te ha pasado, pero es tan básico como porque cuando uno conversa en la virtualidad uno decide un poquito más que cuando está en la relación espontánea, ¿no? O sea, decide más sobre palabras y como las actitudes y no sé si te ha pasado a ti, pero a la pregunta qué tal, como yo vuelvo a, esa mi manera de vincularme antes y siempre era como hiper expuesto, ¿no? O sea, como, no, hoy día no estoy bien y contaba mi día, ¿no? Entonces también creo que sí, que si uno, por ejemplo, necesita afecto, sabe afecto, busque como gente que sabe que lo va a contener, ¿no? No busque como al primer amigo o al primer como gileo, no sé si ahora se dice gileo, pero digamos como, ¿no? O sea, me sentí súper vieja que dice gileo. Pero bueno, ¿entendieron el concepto? No les cuente, pues, que, ¿no? O sea, que uno siente angustia, que uno siente no sé qué, porque esa persona del otro lado no sabe bien como qué va a usar, o sea, en qué va a transformar esa confianza que uno deposita, ¿no? Claro, sí. Por eso también es importante que nos apoyemos en nuestra red de amigas más cercanas. Cuando pasa algo así, oye, me está pasando tal cosa, ¿tú crees que sea normal? ¿O a ti también te ha pasado? Así, apoyarnos un poco para no llevar, no quedarnos solo con la idea de que solo es una sospecha y de repente estoy exagerando. Entonces, sí. Sí, claro. Y además ahí, este, o sea, también decirlo, Lore, que si alguien siente que la red de amigas más cercana, o sea, no es suficiente, o que si la familia no es suficiente, también buscar apoyo profesional, ¿no? Claro, sí. Y hay apoyo profesional en distintos espacios, o sea, hay profesionales que uno puede contactar directamente, pero a veces eso escapa de nuestros presupuestos, entonces también hay centros municipales de salud mental, ¿no? Entonces ahí también hay apoyos, o incluso en las propias universidades hay servicios universitarios de apoyo, y ahora durante la pandemia también hay redes de profesionales que están brindando asistencia gratuita, ¿no? Entonces también decir, oye, salud mental es parte de la salud, ¿no? Y entonces uno va y va como cuando va, pues, al doctor porque le ven la muela, ¿no? O se ha roto un brazo, simplemente también hay que gestionar eso, ¿no? Entonces hay que gestionar salud mental y creo que es el primer paso para estar bien con uno, ¿no? Bueno, en la guía, como ya he mencionado antes, tenemos una lista para más o menos medir, este, de acuerdo a las manifestaciones cuál podría ser peligrosa. ¿Tú crees que realmente podríamos medir la violencia, decir, como la violencia A es mucho más peligrosa que la violencia B? Sí, yo creo que toda violencia es violencia, ¿no? y toda violencia vulnera a la persona que es víctima y toda persona, y además limita las oportunidades de desarrollo de esa persona que está recibiendo violencia, ¿no? O sea, y de desarrollo y de bienestar y por ende condiciona el futuro, ¿no? entonces creo que que si bien digamos hay una propuesta de medir a partir del principio que toda violencia es perjudicial para quien es víctima, ¿no? Ahora, también creo que medir la violencia permite además que distingamos qué es violencia, ¿no? O sea, yo creo que el violentómetro no es solo una herramienta de medición, sino también una herramienta de caracterización, de conceptualización de qué es violencia, ¿no? Ahora, una cosa que está pasando y quizás es como del otro lado, que estamos entendiendo por acoso un conjunto de cosas que no son acoso per se, ¿no? Son eso, quizás interacciones violentas, quizás son interacciones pero que duran digamos diez segundos, ¿no? Entonces, ahí creo que estoy diciendo varias cosas, pero lo primero y creo que que ahí Per Derecho viene trabajando esto durante mucho tiempo, pero es lo primero es cuidar su identidad digital ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que yo he visto es que antes sentíamos el Instagram como un espacio seguro, ¿no? Y el Instagram ha dejado de ser el espacio seguro que era quizás hace dos, tres años, ¿no? Entonces, por ejemplo, evaluar, tener un Finsta quizás para conversar con la gente más cercana, ¿no? Y luego tener ahí también, o sea, cerrar los perfiles, ¿no? Yo recomiendo siempre tener el máximo cerrado y si es un negocio no vincularlo a la cuenta personal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que garantizar como una identidad digital segura porque ahí también la gente recibe un montón de violencia que es una violencia bien específica, ¿no? Porque es asociada como a ese momento y tal, ¿no? No es en el marco de una relación, ¿no? Y creo que el violentómetro va también asociado a esa violencia de las herramientas, o sea, decir, ah, si yo estoy en este espacio, quizás este espacio es violento, pero también a la violencia de las relaciones, ¿no? Y entonces ahí creo que sí medir es importante porque a veces uno también viene de entornos bien violentos y entonces ha normalizado eso y decir como, oye, pero quizás esto está mal, ¿no? O sea, también, y ahí hay un ejercicio bien complejo de autocrítica, de autorreflexión, para entender, ¿no? De nuevo, estas emociones por las que estamos viviendo y poner límites a todo aquello que no nos permita desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Ahora que lo has mencionado ¿qué es un finstab? Creo que es como cuando tú tienes una cuenta separada que es privada, creo, ¿no? Sí, ahí ya no me sentí tan vieja, ahí he recuperado juventud. Es la manera que se dice eso, como la doble cuenta que es privada. Entonces la usa, por ejemplo, chicos que, o gente, vamos a decir así, usuarios que tienen, por ejemplo, la cuenta hasta que llega su papá o su mamá a la cuenta y entonces se crean el otro perfil donde sí son como más libres, desarrollan todo otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esas alternativas de manejar dos perfiles son una buena solución. Si, por ejemplo, alguien, no sé, escribe o es artista, está más en la de la creación o quiere compartir como simplemente cosas, lo pone como bien público, ¿no? Entonces ahí como la discusión es sobre esas notas públicas y luego si quiere compartir cosas más emocionales, más sentimentales, pues tiene el backup de otro perfil cuidado y protegido y donde la identidad digital es tal cual o corresponde a la identidad real, ¿no? Claro, sí. Sí, sí he visto un montón de gente que tiene un perfil público para exponer su trabajo a veces. Yo soy fotógrafa, por ejemplo, mi perfil público, bueno, es mi único perfil, es casi un portafolio y así he visto bastante gente. Bueno, pasamos a la parte un poco complicada. ¿Qué hacer cuando de repente lamentablemente nos pasa y alguien difunde nuestras imágenes íntimas sin nuestro consentimiento o nos empieza como menciona en la lista, nos empieza de repente a chantajear con difundirlas si no hacemos determinada cosa tipo volver con esta persona o tener relaciones con esta persona? Entonces, ¿cómo podemos actuar ante esta situación? Bueno, yo creo ahí que es bien importante lo que dices y creo que Hiperderecho tiene, digamos, trabajado eso en diferentes herramientas, ¿no? Quizás después yo te devuelva la pregunta para explicar como los procedimientos y los protocolos, pero creo que denunciar es una posibilidad, ¿no? O sea, yo digo es una posibilidad porque la denuncia implica a veces mucha gestión emocional, ¿no? y no es fácil denunciar y a veces digamos ha estado la historia ahí mucho tiempo o quizás es muy reciente, ¿no? Entonces siempre hay ahí una gestión emocional que uno tiene que evaluar también medir en qué medida se siente como con la capacidad suficiente de enfrentar esa gestión emocional, pero una cosa que sí digo y que creo que es bien importante es contemplar o saber que la denuncia lo que va a permitir es establecer una investigación y poder determinar responsabilidades y sanciones, ¿no? Entonces si una persona no denuncia digamos se se crea una situación donde en realidad nunca se habló del hecho nunca se investigó el hecho y nunca se sancionó el hecho y lo que yo he visto es que personas que han sido víctimas porque en la universidad nosotros vemos también varios casos de denuncias es que por lo general la mayoría de veces las víctimas sí necesitan hablar ¿no? Claro como un proceso de sanación como el inicio de un proceso de sanación incluso como el inicio de un proceso de sanación pero que también hay digamos protocolos y mecanismos de denunciar entonces se está poniendo creo que como se está haciendo más común una cosa que se llama el el shaming retomando la palabra en inglés que es como decir que alguien ha sido violento o alguien ha acosado o alguien ha abusado de la situación de poder en la que está porque partamos creo que de eso ¿no? que también toda relación implica una relación de poder ¿no? y que por lo general las relaciones sanas son relaciones donde digamos las dos personas tienen un poder igual y por ende esa igualdad de poder les da libertad ¿no? en cambio cuando hay una situación de dominación o de subordinación hay una pugna por el poder que se manifiesta a través de herramientas de ejercicio de este poder y la violencia es una de estas herramientas del ejercicio de este poder entonces hay que partir de la sensación o de la situación que uno está subordinado y que por ende es más vulnerable por esta situación de subordinación en la que se encuentran ¿no? y entonces creo ahí que lo que está pasando es que en estas situaciones donde una persona ha ejercido violencia contra otra y que no como tú dices y creo que es bien pertinente ese concepto del proceso de sanación no se ha sanado entonces la manera o la forma de resolverlo no es una forma que va a orientar a la sanación ¿no? y entonces denunciar así en Facebook y decir fulano o sutano es un acosador punto es digamos un escrutinio público que no lleva a la justicia porque no lleva la investigación y por ende no lleva la sanción más que al escrache ¿no? entonces el escrache que es una herramienta recurrente debería ser utilizada digamos como paso inicial para luego proceder a la denuncia ¿no? ¿por qué? porque yo creo que el escrache per se como se ha evidenciado no lleva necesariamente a la justicia no rezarse a la víctima en su proceso de sanación genera sí un círculo de apoyo virtual que también hay que saber manejar pero la vuelve más vulnerable porque expone su caso ¿no? y no desencadena los mecanismos de búsqueda de justicia ¿no? entonces el escrache es una opción pero también hay que saber que lo que importa en estos casos es buscar reparación y buscar y esa reparación viene con justicia ¿no? claro y entonces la justicia se hace denunciando de manera oportuna de manera pertinente y quizás tú desde hiperderecho nos puedes comentar un poquito más cuáles son esos pasos ¿no? los que existen ahora porque en el Perú ya está normado ¿no? alguna de estas cosas entonces Lore te dejo a ti contar un poquito más esto bueno de acuerdo al decreto legislativo 1410 efectivamente como tú mencionas sí está normado este tipo de situaciones para comenzar la persona en la cual quiere comenzar un proceso de denuncia o se encuentra en este tipo de situaciones se debe acercar a una comisaría o al ministerio público pero antes también recibir asesoría legal sobre cómo es este proceso y si es posible asesoría también psicológica porque puede ser un proceso desgastante o puede ser un proceso incluso un poco violento porque vas a tener que repetir muchas veces tal vez lo que te ha pasado entonces este por ejemplo si difundieron imágenes íntimas sin consentimiento de una persona se busca asesoría legal y comienza el proceso de iniciar una querella en el poder judicial entonces este las personas que han atravesado por esto tienen que guardar las pruebas de esta situación o apoyarse o apoyarse en alguien que la acompaña guardar estas pruebas porque no debe ser de repente no debe ser fácil para esta persona estar viendo ese tipo de situación en una captura o estar viendo el tipo de situación en un video entonces ver la mejor manera la manera que afecte menos tal vez porque igual siento que va a afectar hasta cierto punto a esta persona de guardar las pruebas y poder comenzar el proceso y este y asesorarse legalmente todo lo posible porque muchas veces una vez acompañé a una amiga a la fiscalía ella ya había denunciado y este lamentablemente le hicieron una cita para que ella vaya a declarar sobre lo que había pasado y la citaron al mismo día y a la misma hora que la persona que la había agredido y la persona que la atendió en la fiscalía fue como que le dijo pero si te ha pasado en internet ¿por qué te afecta tanto? y era como que ¿qué? o sea ¿qué diferencia hay de que pase en internet qué diferencia hay en que pase en el espacio físico y era como que la chica estaba temblando y yo le dije ¿cómo puede decir eso si no está viendo cómo está teniendo ella esta reacción física delante de usted por estar cerca de esta persona que la ha agredido? o sea ¿qué garantiza que el hecho que lo diga en internet no va a pasar al plano físico? entonces lamentablemente nuestros operadores de justicia no están todavía todos sensibilizados en las situaciones si se está comenzando va a sensibilizar pero falta falta mucha más sensibilización al punto de darse cuenta de que este tipo de cosas no simplemente quedan como que si te ha pasado en internet no importa porque es violencia es violencia real o sea si pasa en internet es violencia real igual porque le afecta a la persona y como tú decías hace un rato afecta mucho su desarrollo en el día a día o sea esta amiga que he contado no pudo ir a sus clases toda esa semana todos esos días porque estaba con la ansiedad y la depresión o sea de una manera terrible entonces así hay un montón de casos y no se está tomando en cuenta con la con la gravedad del caso o sea la gravedad tal cual de la situación o sea consideran que como no no ha habido una una consecuencia física o algo como un golpe o algo así igual con un golpe ellos también proceden de una forma bien vergonzosa entonces falta ahí bastante sensibilización falta bastante pertinencia o sea súper impertinente que te citen el mismo día que tu agresora a la misma hora que lo tengas ahí en la cola a dos tres personas de ti entonces es bastante reflexionar también sobre eso y asesorarse bastante porque lamentablemente van a pasar ese tipo de situaciones en un futuro ideal sería genial que dejen de pasar y por eso mismo es que venimos trabajando todo este tipo de problemáticas bueno pasamos a la siguiente sección si yo creo perdón que ahí es bien importante solo para digamos complementar sobre lo que tú decías es bien importante que tengamos claro que nuestra generación es una generación o es de las primeras generaciones que es nativa digital no entendiendo o sea la digital con el internet me refiero y entonces esa esa nueva manera de vincularse con la tecnología genera un cambio de paradigma en la forma como primero vivimos pero también un cambio de paradigma en la forma o mejor dicho en la actuación de las instituciones que regulan nuestra vida y entonces creo que ahí como primera generación tenemos la responsabilidad también de hacer entender que se trata de un hecho social en el sentido científico del término o sea es externo a la persona es coercitivo y es compartido así define Durkheim un hecho social un hecho compartido por la sociedad entonces creo que ese nuevo hecho social que es la violencia digital o sí la violencia digital debe ser interpretado como un nuevo hecho y por ende debemos apostar o contribuir también a los cambios de paradigma de las instituciones que regulan nuestra vida en sociedad pero también nosotros desde nuestras posibilidades de acción debemos organizarnos para hacer ver o hacer valer estos derechos que llegan con este cambio de paradigma entonces son hiperderechos lo tiene bien explicado que son nuestros derechos digitales y tenemos que ser ciudadanos digitales que busquen digamos contribuir desde el diálogo desde la vigilancia desde la cooperación con una transformación de las maneras que tenemos de ver las relaciones virtuales y buscando por supuesto preservar la vida de de las personas y su ejercicio de la ciudadanía en todo nivel ¿no? Sí de todas maneras porque lamentablemente también mucho se ha normalizado por ejemplo cuando se difunde no sé se filtra el video íntimo o fotos íntimas de algún famoso y queda como que el morbo de sí o sí querer verlo el morbo de compartirlo de juzgar a esta persona también sin tener en cuenta que tal vez qué pasaría si de pronto mañana le pasa a una de tus amigas y te escucha normalizándolo de esa forma entonces es algo que parece pequeño que parece como que un chiste como que algo divertido que es parte de una noticia de farándula o etcétera pero este sigue normalizando algo que no es un chiste ni tampoco es algo divertido que te pasen este tipo de cosas no se mide la gravedad de cómo este tipo de filtraciones puede afectar a una persona sobre todo porque no hay la reflexión de que no deberíamos difundir este tipo de material si llega a nosotros y que también este pensar que cómo fue que se filtró ese tipo de contenido entonces este fue obviamente de manera ilegal y sin consentimiento de esa persona entonces ahí creo que también entra un poco la reflexión que nos trae esta diapositiva es un poco de ciertas medidas que deberíamos tener en cuenta como autocuidado digital la idea más importante creo yo que es esto de la clave de las contraseñas de nuestras redes sociales solo nos pertenecen a nosotros y deberíamos tratar de tenerlas las más seguras posible porque tenemos mucha información de repente mucha información personal sobre nuestro día a día o contenido que no quisiéramos simplemente que esté circulando libremente por internet entonces este caso se haya compartido la clave en la peor de las situaciones lo ideal sería cambiar las claves y también más allá de si estuviste en una relación o no tener en cuenta que si alguien te incomoda en internet es normal y está en todo el derecho la persona de bloquear a esta persona que te ha incomodado si no y ahí creo que es bien importante que o sea que tengamos claro y por eso hablamos de derechos hablamos de ciudadanía que el ejercicio de nuestra ciudadanía virtual implica también responsabilidad ¿no? y entonces esa responsabilidad nos dirige a tomar ciertas medidas que no nos pongan en peligro ¿no? y no solo con nosotros mismos sino no pongan en peligro a otras personas que forman parte de esa comunidad ¿no? entonces tú hablabas por ejemplo de compartir ese contenido digital entonces también pensar cuando yo comparto este contenido incluso cuando yo comparto el sticker de alguien me gustaría que un sticker mío sea compartido entonces claro ponerse en la situación en que no todo el mundo piensa igual que la imagen o la gestión de la imagen no es la misma según las personas ¿no? entonces creo que ahí esa responsabilidad es bien importante que la trabajemos y la contemplemos ¿no? pero hay otra cosa que yo creo que quería compartir que es para quienes reflexionamos sobre el ejercicio de nuestra feminidad ¿no? en Plataforma Comadres discutimos mucho por ejemplo si tenemos que decir feminismo si somos feministas o incluso el término sororidad ¿no? o sea los alcances de estos conceptos porque las generaciones de activistas militantes mujeres comprometidas por los derechos de las mujeres buscaron mucho creo la posibilidad de ejercer la libertad ¿no? y estamos en un momento si nos damos cuenta bien extraño ¿no? donde o sea ejercemos tenemos digamos supuesta libertad pero también estamos buscando como garantías para la seguridad ¿no? que a veces alteran esa libertad ¿no? entonces yo pienso digamos en generaciones que discutían sobre cómo ejercer la libertad sexual o cómo tener más libertades en las relaciones de pareja y acá lo que vemos es que la extensa libertad nos pone en peligro ¿no? entonces ahí también creo que hay que buscar reflexionar y también incluso conceptualizar desde las propias experiencias cómo es que en realidad conciliamos libertad con derechos con responsabilidad y con seguridad ¿no? en un entorno que es en realidad bien desconocido porque que es el virtual ¿no? o sea porque por último en la sociedad uno dice bueno la sociedad parte de una estructura familiar se contempla ¿no? a través de comunidades pero las comunidades virtuales son más amorfas las fronteras son más difusas pero a la vez también son bien cerradas ¿no? entonces y dentro de eso cerrado eso también forma parte del peligro porque estamos o sea cuando compartimos un sticker o cuando compartimos un video incluso íntimo uno lo comparte porque sabe que esa comunidad conoce a la persona ¿no? y que además va a tener una apreciación similar que tiende al juicio ¿no? y entonces existe esta cosa de generar comunidad desde o a costas de otros ¿no? y entonces las identidades son identidades confrontacionales ¿no? entonces también debemos velar por otra manera de ejercer nuestra identidad digital que no sea ni violenta ni confrontacional ¿no? porque también debemos buscar que el internet sea un sitio de debate y de ejercicio de nuestra identidad libre para digamos ir buscando el desarrollo o sea nuestro desarrollo como mujeres como activistas como cualquiera que sea nuestra identidad ¿no? pero el tema es que nosotros estamos en un país donde además hay un conjunto de vicios estructurales ¿no? entonces siempre aparece como la confrontación racista la confrontación clasista entonces ahí también ¿cómo se suma a la identidad de género lo que se llama la interseccionalidad ¿no? y cómo también estas interseccionalidades nos vuelven también más o sea no todas estamos igual frente a las redes ¿no? entonces ahí también hay más vulnerabilidades incluso cuando hay apuestas estéticas ¿no? pienso en ciudadanas trans que llegan con apuestas estéticas y que son muchísimo más vulneradas ¿no? en sus derechos de expresión libre entonces creo que ahí también hay que pensar eso cómo nosotros contribuimos desde nuestras interacciones virtuales a generar espacios más igualitarios más comunitarios más sororos ¿no? desde la identificación de cómo nuestros comportamientos también tienen consecuencias ¿no? claro sobre todo para que el espacio en internet el espacio digital sea mucho más seguro para todos bueno ya estamos un poco con el tiempo así que pasamos a las preguntas del público no sé si nuestro público que nos está viendo en Facebook tiene alguna pregunta alrededor de lo que hemos estado conversando durante este tiempo está casi una hora ya tengo el celular al costado viendo si tenemos preguntas creo que nos surgen preguntas no creo que las hayamos resuelto pero también es cierto que exponerse con preguntas si tienen en el chat a Lore sería bueno mandársela ella no va a decir la identidad claro también no me voy a poner a leer con nombre pedido fulanita de tal nos está preguntando por el eterno tal cosa mi amiga me dice que su ex como su ex que se llama tal bueno también yo me pregunto cómo restablecer creo que cómo procesar y aceptar y reconocer qué es violencia y qué a una le está pasando esta situación violenta o también preguntan cómo puedo proteger mis fotos íntimas para evitar que sean difundidas y bueno en hiperderecho tenemos una guía de sexting seguro en la cual enumeramos una serie de aplicaciones en las cuales tienen ciertos protocolos en cuanto tú compartes una imagen se pueda eliminar o puedas programar incluso que se elimine o la persona te alerta también si la persona le da captura de pantalla sí total yo creo que ahí por ejemplo a estas dos preguntas la respuesta o parte de la respuesta puede ser encontrada en las herramientas que hiperderecho viene trabajando para la primera de cómo identificar violencia creo que un poco lo que hemos tratado de hacer ahora entonces no me siento como que hemos logrado el objetivo pero está el violentómetro que está a disposición de todas y pueden ahí encontrarlo en línea entonces creo que ahí es como más un cuestionamiento personal hacia la propia herramienta aplicarla a la vida diaria y luego para la otra lo que dice el ore del sexting seguro porque de nuevo vinculándolo con lo que decíamos antes no se trata tampoco de restringir las libertades sino se trata más bien del ejercicio seguro de la libertad claro no estamos diciendo tampoco que el sexting sea malo o practicarlo sea malo sino que tengamos en cuenta nuestro cuidado personal y también para poder disfrutar mejor también porque creo que si envías una imagen con el hecho de una dinámica de disfrute y de consentimiento no quieres estar pensando de que esa persona la va a difundir o qué pasa si la difunde y todo este tipo de cosas o sea sí hay que tenerlo en cuenta pero tampoco es que vayamos a estar limitando nuestra libertad de internet o nuestra libertad de acción bueno ya siendo las seis y cincuenta y nueve procedemos a terminar espero les haya gustado el evento y los esperamos en las siguientes dos fechas de las siguientes dos guías que faltan presentar perdón Lore que digamos interrumpa el cierre magistral no te preocupes pero creo que también es importante uno considerar que que quizás la relación no dura para siempre pero la imagen sí dura para siempre o sea una cosa visual va a estar ahí por siempre circulando en internet entonces cuando uno mande una foto un contenido bien personal haga la pregunta ¿qué pasa? ¿qué va a hacer esta persona cuando acabe o termine con ella o cuando acabe esta relación ojalá la relación dure por siempre pero contemplar esa posibilidad que el amor no es infinito o que quizás esa relación no es amor y entonces decir ah bueno si la persona que está al frente mío no considera esta relación de la misma manera ¿en qué utilizaría esta imagen? entonces creo que que hacerse esas preguntas y quizás uno se responde está todo bien ¿no? entonces adelante pero creo que hacerse esas preguntas por lo menos nos da un marco de doble check digamos en el contenido compartido ahora sí lean la guía lean las guías digamos si pueden sigan asistiendo a estos eventos que creo que son fundamentales para nuestro crecimiento gracias Lori gracias a ti gracias a ti por estar aquí conmigo conversando y bueno nos vemos en alguna próxima oportunidad voy a cortar salud gracias a todas todos los que nos escucharon sí muchas gracias 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 Gracias.